Yo no he dejado de decirte, Madre mía, desde el momento de nuestras oponencias. Sé lo que has sufrido, pero lo que has hecho entre todas las mujeres, como bendito es el fruto de tu vida, que hoy es el momento de morra y escala, que hoy es el fruto de tu vida, que hoy es el fruto de tu vida, que hoy es el fruto de tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues tú andarás a esta conservación de los hijos Andas a mal del muerto Maldito como tu patria Pagarás por el universo Hasta el día del mismo final Gracias 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 Salad Dios te lo paga Mujer que te ativa Créanle a mí Lo que te dejo en el fin Jesús mío ¿Pero qué es esto? Cerré Deja tu nombre Y trómate de la boca Porque siempre estás muerta ¿Qué te ocurre en la hora de ver aquí? Samaritana. ¡Viva la paz! ¡Que me vaya, que me vaya! ¡Que me vaya! ¡Ay, foda-foda! ¡Ay, foda-foda! ¡Amor, Dios mío! ¡Amor, mi cantadora! ¡Me suena, mi soy yo! ¡Me da amaro! ¡Une todo dulcísimo en mi corazón! ¡Amor, Dios mío! ¡Que yo te sueño! ¡Gracias! ¡Que viva Barrabás! ¡Que no venga el miedo! ¡Que se muera! ¡Alcólogos! Los miserables paredes, cegos ante tu horrible amargura. Y se no le va a morir antes de llegar a la cumbre del bólgota, que es la mano caritativa. No le ayudará a llevar el peso. Ahí viene un hombre. ¡Buen hombre! ¡Ayuda al condenado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! observa Jesús no puede con el nombre el pezco de leyes los miserables pariseos se gozan de sorrio y la amargura y el miserable va a morir antes de llegar a la cumbre del bólgota y una mano caritativa no le ayudarán con el pezco de leyes ahí viene un hombre buen hombre ayuda al poselado ¡no me desataza! ¡no me desataza! ¡no me desataza! ¡no me desataza! No, es coche, no me llaman. ¿Durde algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 María. Diablo. María. Martín. Y una escuela. Magdalena. Magdalena. Samaritana. Verónica. Tome mi medida. Y crucifíquen a su hombre.